Hoy te traigo un vídeo para posicionar tus vídeos mejor en YouTube. Producir títulos, descripción y lista de reproducción. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro YouTube Studio. Elegimos subtítulos y elegimos el vídeo que queremos traducir. Añadimos el idioma deseado. Para este ejemplo, vamos a usar el botnio. Como verás, en título y descripción, se te abre un campo añadir. Simplemente copiar nuestro título, en el idioma que lo tengamos, yo en el español. Y lo traducimos. Yo uso el traductor de Google. Elegimos el idioma deseado, bonio en este caso. Copiamos la traducción y la pegamos en título. Hacemos lo mismo con la descripción. Copiamos, pegamos y nos genera la traducción en bonio. Copiamos Y pegamos en la descripción. Ya tenemos Nuestros vídeos Traducidos A los idiomas que queramos Los títulos y la descripción. Fíjate Herramientas más potentes Nos ha generado un subtítulo nuevo. Si tu idioma lo tienes en español, simplemente es traducir automáticamente Y ya Se lo genera En bonio. El ejemplo que estamos usando Y ya tendríamos Nuestros subtítulos En bonio Ahora Traduciremos Nuestras listas de reproducción Yo Es la manera Que encuentro No sé Si existe Alguna otra Nos vamos a nuestra lista de reproducción Le damos los tres puntitos Y ahí como ves Configuración avanzada Y le damos a cancelar Entonces se nos abre esta nueva pantalla Es como un antiguo Creator Studio Y aquí ya podemos traducir La información de la lista de reproducción Igual que el otro Le decimos El idioma Aquí en este paso Nos pide El idioma En el cual Tenemos la lista En mi caso El español Y elegimos El idioma Que esperamos En este caso Alemán Lo añadimos Y como antes Copiamos el título Y lo pegamos En el traductor de Google Eligiendo El idioma alemán Copiamos Y pegamos Si quieres añadir varios idiomas a la vez Pues simplemente Eligiendo los idiomas En este caso En este caso El inglés Lo añadimos Lo traducimos En el traductor Y pegamos Y pegamos Pero antes de guardarlo Elegimos otro idioma En este caso El francés Producimos Producimos Copiamos Y pegamos Así con los idiomas Que queramos Y Cuando lo tengamos Le damos a guardar Date cuenta Que herramienta Más potente He abierto Una página En YouTube En inglés Para que veas Cómo quedan Mis vídeos Y mi lista De reproducción Aquí están Los vídeos Que tengo En inglés Como podéis ver Casi todos Y la lista De reproducción Como veas El ejemplo Que hemos hecho Está en inglés Tengo alguna En inglés Y como puedes ver Las que no tengo traducidas Salen en español Una herramienta Muy potente Para que te encuentren Muchísimas personas De otros países Espero Que te haya gustado Este vídeo Espero Espero que os sirva Y os guste Y me dais vuestro like Hasta otra Chao Chau Chau Música Chau Veis